Soy un totus aquí en la ciudad de la selva, curiosidad, huevos fritos y alitas y por supuesto que algo referente a la cerveza de San Juan, curioso pero en verdad hay casi casi todo y por supuesto si estamos en la selva no puede faltar el bendito Camu Camu, interesante curiosidad es que uno encuentra en un supermercado de la selva, no hay mucha gente, bueno es un día sábado temprano y no hay mucha gente Buen día gente youtubera, en realidad no hay tantas novedades como me podría haber imaginado en un totus en la selva, en la ciudad de Pucallpa, siempre me olvido en que parte de la selva estoy de la selva, pero si, detalle curioso que esta la fiesta en toda la calle está a 20 soles especiales y aquí ha costado 16.90, un pequeño ahorro, pero el resto de productos prácticamente al mismo precio y las curiosidades es que las que se las presenté, no? no olviden seguir más, más contenido para ver más, más, más allá, más allá, más allá, ¡alplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!